Palabras, gracias. Vamos a dejar el hermano Angel que va a hacer la predicación. Ahora venga, aleluya. Se me diga hermano. Amén. Muchas gracias al Señor porque me dejé estar un día más en la casa de la misión. Amén. Y pónese sobre sus pies. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 5 al 8. Él es grande y poderoso. Amén. Adiós. Gracias al Señor. La despedida es el pastor porque lleva la constancia a estar a predicar su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando lo tienes, me comprimas con una ley. Amén. Amén. Es Daniel capítulo 1, versículo 5 al 8. Amén. Gloria a Jesús. Y dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice. Amén. Y le señaló el rey ración para cada día y de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se preste antes del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos del cuidado. A estos el jefe de los erucos puso nombres. Puso a Daniel Beltazar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso el corazón no contaminarse con la pasión de la comida del rey ni con el vino que bebía. Y yo, por tanto, al señor de los erucos, que no les seré obligadas a contaminarse. Pueden sentarse. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les puso por tema. Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Amén. Gloria a Dios. En el primer año del rey, el reinado de Joacín, la boca dorsor, y mandó a la ciudad. Y le quitó los utensilios sagrados del templo. Y también llevó a los jóvenes más inteligentes y saludables de Judá. Y entre ellos había Daniel y sus tres amigos. Y, pero, ¿por qué el señor dejó que el Nabucodonosor invadiera la ciudad? Era porque Joacín no hacía lo agradable a los ojos del señor. Aleluya. Él quemaba los rollos sagrados de la palabra. Y no hacía caso a los profetas. Entonces, por castigo, el señor mandó a Nabucodonosor a invadir la ciudad. Aleluya. A llevar a los cautivos. Y, pero, y cuando llegaban Daniel a la ciudad, le cambiaron el nombre. Y, para los judíos, el nombre es tu identidad. Es quien tú eres. Y cuando quieren cambiar el nombre, eso significa que te van a cambiar tu identidad. Aleluya. Y lo que el rey quería era que ellos ya cambiasen de religión y que se entregasen a la cultura. Y se hagan babilónicos. Aleluya. Y lo pasó a llamar Beltázar, que significa aquel a quien Bel favorece. Y Bel era un dios pagano babilónico que ellos, que los babilónicos adoraban. Gloria a Jesús. ¿Quién era Daniel? Daniel era un príncipe de la tribu de Judá. Que, que con la desobediencia del rey, Josín, fueron, el rey Josín, fueron llevados al cautivo de Bahía de Mania. Y Daniel era un joven, igual que todos los jóvenes que están aquí. Gloria a Dios. Daniel, Daniel era un joven. Gloria a Dios. Entonces, eso significa que cualquier persona se puede, puede mantenerse en la palabra de Dios. Y él era temeroso a Dios, que significaba que él obedecía a Dios, que él no quería desobedecer. Y él era un príncipe de la tribu de Judá, que era una de las doce tribus de Israel. Y Daniel, él fue presto a Reba, pero él demostró que se puede ser fiel en cualquier prueba. ¡Ale, amén! Tan grande que sea. ¡Ale, amén! Y la primera vez que él ni tenía a sus padres, él estaba solo, sin consejo, pero él mantuvo el consejo de sus padres en su corazón. Y eso era porque él pudo mantenerse en las palabras de Dios. Y aquí nosotros, nosotros los jóvenes tenemos el privilegio de tener a sus padres con nosotros. Entonces, ellos lo pueden aconsejar, entonces, le podemos hablar a él, y ellos lo dan el consejo bien. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! También tenemos los consejos de la iglesia, que aquí como tenemos al pastor, a los líderes, ellos nos pueden dar consejos a nosotros para que no los desviamos del camino. ¡Amén! Y también tenemos la palabra de Dios, lo más sagrado. Aquí, cada reciclo de la Biblia nos puede enseñar algo malo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenemos que leer la Biblia. ¡Amén! ¡Aleluya! Como Daniel, él propuso en su corazón no contaminarse. ¡Sí, amén! ¿Y qué significa contaminarse? Contaminarse es, en la Biblia, es entrar, dejar que algo malo, o el espíritu de un demonio, de pecado, entre en ti y te cambie tu ser. Y, ¿qué significa proponer? Es una idea, es decidirse a un propósito y hacerlo. ¡Gloria a Dios! Como... Y, estos jóvenes, ya saben, estos, los tres, los cuatro jóvenes que estaban ahí, que eran Daniel, Ananías, Asarías, Misael, y, sí, ellos. Entonces, ellos sabían que la comida estaba contaminada, porque ellos los sacrificaban a los ídolos. Y, como eso no era bueno, entonces, Daniel, él comió legumbres, y ahí él salió más robusto que los restos de los que comían la comida del rey. Y, ellos fueron enseñándonos desde su niñez, que, a distinguir que era pecado, y que no era bueno para ellos, y que, sí, no era bueno. Entonces, aquí significa que los padres les enseñaron bien a Daniel y a sus amigos, a cómo seguir la palabra. ¡Amén! ¡Amén! Y, ¿qué aprendemos nosotros de la gracia? Nosotros aprendemos a cómo mantenernos en el camino de Dios. ¡Amén! Y, sabemos cómo, a... Aprender todo dado del enemigo, y no desviarnos del camino. ¡Amén! Así es, ¡aleluya! Sí. ¿y cómo nos podríamos contaminar nosotros? y hay miles de cosas que nos podríamos contaminar en este mundo como el mal uso de la tecnología que te puedes poner adicto al teléfono y hay juegos, todos los juegos que están allá son malos, entonces ahí te puede entrar un demonio por ahí y pues no vas a querer ir a la iglesia no vas a leer la biblia, te va a quitar el tiempo para leer la biblia, a orar y lo más importante es orar y adorar a Dios pero la tecnología nos ha quitado la palabra nos ha quitado el tiempo y también los malos amigos porque si no sabes cuál si no tienes tus si no es cuáles son los amigos malos ellos te van a dar malos consejos como te van a decir oh si trata esto como es una es una droga te va a dar más energía como como las personas aquí que están en el colegio que tienen que trabajar tienen que estudiar mucho y aquí quizás van a tener un amigo que dice oh trata esto esto te va a ayudar pero después solo te hace adicto y te te hace mal y te arruina la vida pues ahí vas a estar como la gente de allá afuera que pidiendo por por dinero y también las modas que los pueden condenar como las nuevas modas que están saliendo como que ya todos están saliendo con casi desnudos y todo la gente que quieren sacar el pecho los hombres que lo tienen todo apretadito ahí también quieren enseñar las piernas entonces ahí los detienen hasta que ni pueden caminar y también la cultura que es toda la todo todo es el lenguaje las malas palabras es todo lo que es de allá afuera así es sí y los vicios que son las drogas la marihuana todo eso que te lleva a hacer cosas malas que te lleva a solo mal solo mal a contaminación y ninguno nada lo tienes que apartar de Dios porque si eres fuerte por la palabra por leer la palabra y te mantienes en los caminos de Dios ahí te puedes ahí nunca te vas a apartar todo lo dado que el Señor te va a mandar tú lo puedes ni te va a llegar porque ahí va a estar la palabra de Dios y tú vas a saber cómo contradecir ese dargo así es y con que son los resultados de ser fiel de Dios Dios honró a Daniel fue de ser un siervo a gobernador de de toda Babilonia que eso era segundo al poder del rey y sus tres amigos ellos eran los más sabios eran los que cuando el rey invocaba a los sabios y cuando venían Daniel y sus tres amigos ellos eran diez veces más sabios que ellos y ellos fueron más robustos ellos salieron más robustos solo por comer legumes mientras ellos comían esos banquetes de comida que eran sacrificados a los dioses y ellos serían más robustos y Dios los guardó en todo como Sadrach Mesach y Abednego ellos no 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 iban a este no iban a a a a postrarse a una estatua de rey y el rey se enojó y los puso en un en un llamo de fuego pero nada les pasó ellos salieron ellos salieron bien sin el dolor de quemado y sin nada quemado porque ahí estaba Dios con ellos y Daniel que fue puso en el foso de leones ahí vino él oró y ahí un ángel vino y le cerró las bocas a los leones y ahí Daniel se durmió en paz y como Dios los va a bendecir ahora a nosotros él está con nosotros todos los días él los protege de cualquier crash o cualquier accidente de cualquier cualquier persona que te quieran hacer mal de cualquier peligro y él nos ayudará a para retar los sí y él nos dará la vida eterna que sigamos fieles a él ahí cuando muramos ahí vamos a ir al cielo con él y cuando el rapto venga él los va a llevar a levantar ahí con los muertos y con todavía que estamos vivos y así que son mis padres y de ser un bebé gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor aleluya no ni ni Gracias.